Ahora, va Con tu pureza y tu verdad Deja que el ser clame por perdón Que su palabra limpia el corazón Abrazado a tu cruz Abrazado a tu cruz Río que fluye de tu montaña Llévame hasta tu mar Río que fluye de tu montaña Llévame hasta tu mar Toca la mente y trae libertad Toca la mente y trae libertad Toca la mente y trae libertad Trae libertad, trae libertad Rompe cadenas tu inspiración Surfe a mareas del corazón Salta escalones de incomprensión Sentido de vida y dirección Rompe cadenas tu inspiración Surfe a mareas del corazón Salta escalones de incomprensión Sentido de vida y dirección Deja que ruja hoy el león Y que retumbe en compasión Deja que ruja hoy el león Y que retumbe en compasión Venga tu fuerza, venga tu luz 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 ¿Sabes por qué te pido este favor? Si mis fuerzas no siempre son suficientes Son emociones que las suelto dejando que la alinea Me hace que por un momento tu frecuencia en el silencio Escucho mi corazón latir para entrar en tu marea Y refrescarme las ideas Siento en el aire tu sentimiento Dándole vida a todos mis movimientos Miro el inicio y veo al artista pintando el tiempo Delineando vida, coloreando el clima Se ve en tu línea profunda ¡Gracias! 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 ¡Gracias!